Para mañana. Sí, mañana nos hacemos las uñas. Bueno, dale. Espera, espera mamita, tengo un mensajito, espera. Se comunica la señora Lidia Dolores Romagnoli que desde Telefonía Celular Integral de la Nación su cuenta número 207-681-32009 ligado a la provincia de Santiago del Estero cuenta con un saldo deudor de 956.000 pesos con 70 centavos. Lamentamos comunicarle que debido a sus deudos Leonel Rodríguez, Jorge Rodríguez, Pablo Rodríguez, José Rodríguez el artículo 23, inciso 44 interrumpe su conexión a toda Telefonía Celular conexión a Internet y a la suma de 956.000 pesos con 70 centavos se aplicarán punitorios y costas. Desde ya, muchas gracias. ¿A quién le debe un millón de pesos hoy? ¿Qué pingo es esto? ¿Quién te habla? ¿Qué mierda? Soy yo una que dice que de telefónica, no sé qué mierda. Eso deben tus hijos, eso deben. Yo he escuchado hablar de esa deuda que no sabían cómo mierda iban a hacer para pagar. Tu Jorjito, tu Luciano, tu Pablo y tu Leonel. ¿Y por qué no me avisaste? Porque ayer he escuchado. ¿Ayer? Pero inmediatamente, abuela, pasa esto. ¿Por qué no me avisaste? Es que te acabo de ver, no sé, me olvidé. Llamalos. Llamalos a ver qué mierda deben. Ay, Jesús. Llamalo a Jorge. ¿Dónde pingo está Jorge? Ay, Dios. Hace una cosa. Llamá a ese número que te ha hablado de la deuda. ¿Lo llama Jorge o llama? No, llama al número, llama al número de la deuda. Pero no, y si no tengo un número, es un audio. Intenta llamar al número del audio. ¿Número del audio? Llama al número que te ha llegado el audio. Ah, ahora sí, mamita, perdóname. Sí, te mandan un mensaje, tiene que haber un número. ¿No te entiendes? Debes ser una pelotuda esta. No, ningún pelotuda, tus hijos te deben. Hola. No, a ver, no escuchas, ¿qué? Dame. No, no, perdón, a ver. Para. Ahí llamas y si no escuchas bien, pones el altavoz. A ver. Ahí está. Buenas tardes. Telefón integral de Nación. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, Telefón integral de Nación. Bueno, mi nombre es Lidia. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, señora, usted está hablando con Telefón integral de Nación. Bueno, perdón, porque... Escuchame, escuchame, hija, por favor. Recién he recibido un mensaje referente a una deuda. ¿Puedo decir tu nombre completo, por favor? Lidia Dolores Romagnoli. ¿Cómo me dijo? Lidia, Lidia, L, L de Lidia. ¡Con L! Con L. I de idea, D de diosa. I de otra vez, idea. ¿Y A de amor? Sí, 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 sí. Bueno, te decía. D, Dolores, O de Olga. L de Lindo. O de otra vez, Olga. Y R de Romagnoli. Romagnoli. ¿Qué de enano? ¿Qué es el de sabor? Me parece que se está cagando el risco. Hola, sí. ¿Señora, sí? ¿Está en línea? Por favor, hija, no me des tanta, tanta L de L, L de luna y la puta que lo parió. Señora, estamos siguiendo un protocolo. Dígame, sí, ¿cuál es su consulta? No, que recibí un audio diciendo que tengo una deuda, que en realidad que está a nombre mío, pero que la han contraído mis hijos. Quiero que seas más explícita. Usted no me está hablando, sino que usted está hablando en Buenos Aires. ¿Usted de dónde me está hablando? De Santiago del Estero, de la banda. ¿La banda del Golden Rocket? No, no. Pero tú de... A ver, disculpe. No, no, esto no. No, no. No me figura acá. A ver, ¿usted es Romagnoli o Romagnoli? Romagnoli. Pero la... A ver, ¿hace cuántos años que lleva ese apellido, señora? Y desde que nací, hija. Mirá la pregunta que me hace. Desde que nací. Bueno, a ver, tranquilícese. La verdad que yo no soy su hija, no tengo nada que ver. Usted no sabe con quién está hablando. Está hablando en Buenos Aires. Yo no la conozco. Y de verdad, este... Tengo como la intención de cortar porque la verdad que tengo muchos llamados en este momento. que esta es una empresa seria. Usted tiene un apellido difícil. Romagnoli no existe. Es Romagnoli. ¿Se pronuncia así? Por eso le... GN, 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 GN. Sí, sí, mi amor. Sí, dale. La empresa más contundente que tengo en la ciudad de Arrabanda, que no me figura en el mapa. Ahora, espero un segundito porque Santiago les quiero... Y la verdad... Ah, 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 ah. Sí. Bueno, hay una deuda de un millón setecientos cincuenta y seis mil pesos, ¿puede ser? Todos los días amantes. No, el audio dice... Novecientos. Novecientos y pico. Que ya es una locura. Dale, dale, ajá. No, no, lo que pasa es... No, no, le digo. ¿Puede ser que le haya llegado un audio tardío de novecientos cincuenta y seis mil pesos con setenta centavos? Y ahora hay interés. Exacto. Ah, bueno, entonces es usted, sí. No, no, porque además... Claro, ya le pusieron monitorios porque llegó tarde. Porque con el tema de... Hay, bueno, una discordancia con los mensajes y demás. Hay problemas con... De verdad con la telefonía. En serio, la verdad es que no sé cómo no le cortaron la comunicación, pero su servicio va a ser intervenido exactamente en dos horas. Usted se va a quedar sin internet y sin teléfono. Pero escúchame, este... Bueno, vamos a dirigirnos en otros términos. Señorita, ¿qué te...? ¿Usted me está amenazando, señora? ¿Cómo? ¿Usted me está amenazando, señora? No, para nada. ¿Cómo te voy a estar amenazando? Vos ponete en mi lugar. De que llegue... No sé cuál es su lugar, señora. Lo que yo veo acá en este papel es que sus hijos, a ver, porque son sus deudos, ¿no? Digo, deudos. Después de esto, sinceramente, no sé, hablando a calzón quitado, vamos a decirlo de alguna forma. Digo, usted está ahora en Santiago del Cero, se duerme la siesta. Usted qué hace, despierta, no lo sé, pero su tono es un poco imperativo, ¿no? Sus hijos, de verdad, que dejan mucho que desear, porque, sí, no sé qué clase de madre desea usted, pero, de verdad, al no pagar cada uno de sus teléfonos, son cuatro, veo acá cuatro. Cuatro no niños, dos que nacieron el mismo día, que no sé por qué, que, este, alguno de los dos fue prestado o algo así, o son mellizos. Capaz que tuvo la suerte tremenda de tener mellizos y la verdad que... No, no, decí que ya vas a hablar con ellos y que cortan el mismo. Bueno, escúchame, escúchame, escúchame. No, no, usted me escucha a mí. Usted va a tener que... Prescindir del servicio de teléfonía integral de la Nación, ¿no? Tanto de todos los teléfonos celulares de sus hijos... Bueno, ¿sabe qué? Señorita, ¿me va a dejar hablar, por favor? No, señorita, no, señorita, no. Señora, ¿me va a dejar hablar? Me importa una mierda el internet, cortalo si lo quieres cortar, porque yo no puedo comunicarme con los chicos. No te puedo, ¡escúchame! No te puedo dar una respuesta si no hablo con ellos. Déjame hablar con ellos. ¿Cómo? Usted no tiene que hablar con nadie. Ya el servicio va a ser interrumpido en tres, dos... No, no, mentira, mentira. Señora, a ver, acá, ¿qué quiere que le diga? El teléfono ya debería haber sido interrumpido. Usted se queda sin teléfono y sin internet, pero por el resto de su vida, que no sé si será tanto, pero por el año que nació, en el cuarenta y tantos, ¿no? ¿Cómo se vivía en esa época? Usted vivió sin teléfono, señora, así que es lo mismo. Vuelva a lo de antes, ¿no? Decirle que hablar con tu viento, que tal vez. Como volver a las raíces, ¿no? Aguchescas, aguante el mar de infierro, señora. A ver. Bueno, 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 escuchame. Escuchame. Me están borrudeando, que no. Escuchame. ¿Corto? ¡Corto! Hay punitorios, hay punitorios, hay que usted está haciendo clavada. Si usted dice properios, realmente, acá en Buenos Aires, nosotros no aceptamos ese tipo de vocabularios. Bueno, es el que tengo, es el que tengo y no puedo cambiar. Déjame que yo hable con los chicos y te vuelvo a llamar, ¿sí? Chau, 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 chau. A ver, a ver, a ver, a ver, la verdad, no son chicos. Se las jugaron todas, se las tomaron, qué sé yo, señora. La verdad, bueno, es un tema que a vos... El episodio va a ser interrumpido. Acá hay un señor que tiene una radio, un tal José Luciano. Ese señor se la pasa hablando por teléfono, señora, la verdad. Y a Buenos Aires, mucha llamada.